Chicos, sé que más de uno sabe sobre la nueva actualización de Clash Royale, pero quería compartírselos en mi canal y en este vídeo chicos, así que pasemos con el vídeo y espero que no se enojen por traerle esta noticia tarde esta vez, porque más de mil personas sabrán esta noticia, pero como unas quinientas no, porque están como desactualizadas en este momento, pues chicos, vamos con el vídeo, adiós. Bueno chicos, ya en la actualización chicos, aquí abrimos el primer cofre, a ver que nos toca, a ver, a ver, oro, bastante bien, el cañón, carta común y el gigante, bastante bien chicos, estamos a tope en este vídeo ya que estoy muy mal de la garganta esta vez, oro, los esberrillos y la mosquetera, bastante bien, y esto es lo que te sale cuando, oye, lo que a mí me salió cuando puse la actualización, sabes, a ver, sale oro. El cohete, bastante bien chicos, una carta desbloqueada con la nueva actualización, los esberrillos, nivel 5, bastante bien, y los duendes, en fin, tenemos aquí los duendes, y la torre infernal, sabes, como nunca la uso, pues la tengo al nivel 1, sabes, entonces no hay mucho de qué hablar con esa torre. Bueno, aquí tenemos estas cartas, tenemos un regalo que te dan, no importa en cuál arena esté, sabes, si estás en la arena número 1, arena número 2, 2 perdón, o si no estás en la arena número 1000, sabes, así, aunque esa arena no existe. Al menos en la que estés en la arena legendaria, sabes, no sé ahí qué te dan, sabes, pero de momento, un cofre gratis mágico, sabes, arena nivel 4, lo tocamos, sale oro, sale cañón, eh, perdón, sale duendes, es que golpea el micro, sabes, que no tengo ni idea. Valkiria, bajante bien, nivel 3, choza de bárbaro, oye, bajante bien, los esberrillos, muy bastante bien, el gigante, sabes, este, para actualizarlo, y la carta épica, bajante bien, bajante OP. Bueno, tengo para aquí actualizar varias cartas, que de momento no sé cuál exactamente voy a actualizar, si no mal recuerdo, aquí la imagen es el beso, el pastel, y no recuerdo que era la última carta, sabes, pero la última dos cartas se compra, sabes, así que, si no tienes dinero, pues, muy mal, sabes, muy mal. Entonces, chicos, aquí tenemos las arenas, vamos a empezar con la primera arena, que es la arena número 1, no, que es la arena de entrenamiento, perdón, entrenamiento, este, ahí tenemos todas las demás, el P.K. y todo lo demás, 1700 copas, 2300 copas, mira, arena Montepuercos, que es la nueva arena, y luego aquí tenemos, chicos, la arena legendaria, sabes, que es la arena, este, de 3000, 800 copas, aquí tenemos como los niveles, los rangos, entre comillas, pero que no sé cómo en sí se llamen, sabes, a ver, aquí tenemos cuando llegas a un determinado número de copas, sabes, así que, miren, todas esas copas, son gente, viciadas, chicos, pero hasta un nivel que no se sabirá, y tenemos, la última, campeones definitivos, 6400 copas, eh, sé que hay personas de que van a llegar a este número de copas, así que, chicos, espero que te haya gustado el vídeo, los quiero mucho, y bueno, fue muy corto, pues, chicos, es que me duele la garganta, los quiero mucho, adiós.